A cambio de la rendición ofrecen garantías para mí y para mi familia. Nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fíjense bien, lleva el nombre de nuestro héroe máximo. Y la universidad nuestra cumplía 60 años el año pasado. Y este año, el 15 de septiembre, se cumplían 175 años de la muerte de Morazán. Entonces la película iba a servir para celebrar nuestros 60 años, pero también para conmemorar la muerte de Morazán. ¿Hay alguien aquí que desea confesarse también? ¡Adelante! ¡Alto ahí! Entramos a la etapa de rodaje a inicio del 2017 y duró 42 días aproximadamente toda la grabación. Tuvimos un staff de más de 100 personas, ya contando los extras, pues sumaban como 160 personas aproximadamente. Comenzamos a grabar en Cedros, también se grabó no solamente en Comayagua, sino que se grabó en otros lugares. Que se mantiene, mantiene un escenario original colonial de la época. Amigo, la posteridad nos hará justicia. ¡Preparen armas! El hecho de que pudiéramos estar propuestos ni siquiera para el Oscar implica calidad, fundamentalmente calidad. Para nosotros nos llena de orgullo sencillamente el hecho de estar propuestos por nuestro país como la mejor película del año. También estamos participando en Costa Rica para el Festival Internacional de Cine 2017 y pues en el cual esperamos tener algunos premios por ahí. El director de la película que es Hispano Durón pues mantiene algunas muy buenas relaciones con sus amigos cineastas a nivel de la región. Y pues a través de ellos ha sido invitado a congresos de cine aquí en Costa Rica. El cerco, señores. ¡Abran los portales! Entiendo que en breve partirán ustedes para San José. ¿Hay alguien aquí que desee confesarse también? La situación de la llegada de Morazán y la estadía de Morazán en Costa Rica y su asesinato siempre ha sido contado por los historiadores de manera controversial. Nosotros tenemos un planteamiento en el cual queremos ver con objetividad lo que Morazán vino a hacer acá. ¿Quiénes lo mataron y por qué lo mataron? Mira ciudadana, pero que quede viva la llama de la libertad y la unidad para Centroamérica. Molina es un traidor. Cuando en Costa Rica se nos enseña que Morazán vino e invadió Centroamérica, él en su mente no estaba invadiendo, él estaba llegando a una región que era parte de la patria grande, la patria que él soñaba y que él quería. La película nos va a servir para abrir el debate. El debate para los estudiosos de Morazán que reconocen en él los aportes que hizo en esos cinco meses de gobierno. Estamos en una negociación. Esta negociación no está funcionando. Precisamente es el momento de romper el cerco, señores. ¡Abra los portales!